Amanece y en Alimentos Munchi seguimos apostando al futuro. Cada día, inspirados en el entusiasmo de nuestros fundadores, desde 2006 nos hemos esforzado por satisfacer los paladares de la familia venezolana. Nuestros primeros productos fueron tocineticas, chicharronzón picante, quesitos y chisquesitos, y al año siguiente, tostón. En 2008, chicharronzón criollo, triple play, maní bocas, salado y japonés. Y en 2013, las extensiones de chicharronzón, vinagre, limón y ahumado. Cuando nosotros comenzamos operaciones, pensamos que era una empresa que podía crecer en muy poco tiempo, pero no nos imaginamos que iba a ser tan rápido como creció. El sueño de realizar Munchi, que iba más allá del dinero, pero era la idea de edificar, de construir. Comenzamos 10, 15 personas. Hoy en día somos cerca de 500 empleados. El ambiente de trabajo, yo creo que en Munchi ha sido muy bueno. Hemos tenido algunos tropiezos, obviamente, pero son tropiezos que lo hemos superado. Si bien en la otra planta estábamos todos muy cerca porque no había mucho espacio, en esta, que ya lo tenemos, se sigue manteniendo la misma camaradería. Toda la mayoría de las personas que trabajan aquí han estado nosotros desde el principio. Y ellos han ido desarrollando de acuerdo a las necesidades que el mismo negocio y el sector nos ha exigido. En Munchi tenemos unos valores muy arraigados y a medida que pasan los años, cada vez se hacen más fuertes. Pensamos en grande, trabajamos para la marca preferida de los venezolanos. Día a día nos esforzamos para llevar el mejor snack salado a todos los venezolanos, en cada rincón de nuestro país. Para nosotros no solo es importante ser el líder, también queremos que las nuevas generaciones nos prefieran y cuenten con nosotros en todos sus momentos. Compartimos lo bueno. La calidad es nuestra carta de presentación. Por eso ajustamos nuestros productos y sus fórmulas para que cumplan con las exigencias cambiantes del consumidor, cumpliendo con los más altos estándares de producción. Hacemos lo correcto. Nos exigimos al máximo para dar lo mejor de nosotros, buscando la perfección en todos los procesos de nuestra compañía. Nuestros valores y nuestro entusiasmo también han sido reconocidos en otros ámbitos. En el 2013 fuimos reconocidos como la marca del año en los premios P&M, en los premios ANDA y por proveedores de clase mundial, como Alimentos Finos del Norte. En 2014, mientras reforzábamos nuestra distribución a nivel nacional, abrimos operaciones en Colombia y entramos en una de las categorías más exigentes de la industria, con nuestras papas punch. Hoy, gracias al esfuerzo de casi 500 trabajadores, contamos con más de 11 marcas, casi 30 referencias y una planta de más de 10.000 metros cuadrados. Ya estamos presentes en todos los rincones de nuestro país. Y lo mejor, ya podemos decir que somos reconocidos como la primera empresa venezolana de snacks salados, preferida de todos los venezolanos. Pues muy chico, empezó con una cosita pequeñita y se volvió este árbol que ustedes están viendo acá ahora. Está dando sus frutos y creo que va a seguir dándolo por mucho tiempo. En lo personal, en lo profesional, me ha ayudado muchísimo a crecer y eso lo veo con la materialización y logro de sueños personales como profesionales. A pesar de las circunstancias, mantenemos el compromiso de apostar por nuestras marcas y afianzarnos en nuestros canales de ventas, desde las cadenas de supermercados hasta humildes bodegas del país. En toda Venezuela, conseguimos Munchi. No siempre contamos con un gran equipo de ventas. Arrancamos solo ocho que pateábamos la calle. Hoy, después de tantos años y tantas metas cumplidas, nos ponemos otra más grande. Seguir luchando por todos nuestros trabajadores, nuestra familia y continuar con cada uno de ellos para llevar a los venezolanos productos de calidad. Así podemos decir que Munchi este momento. Y los momentos que vendrán. Hace ocho o nueve años iniciamos el sueño. Y este sueño, ustedes con su esfuerzo, con el sudor, que es un sudor sagrado, el sudor que construye, el sudor que hace futuro, construyeron y terminaron de construir este sueño hacia adelante. Gracias al apoyo, Munchi está en este momento en donde está una empresa que en los últimos años ha crecido muy rápido. Y todo esto es debido al apoyo que hemos tenido por parte de ustedes. Sigan contando con nosotros. Gracias a todos por pertenecer a esta gran familia de Munchi. Estamos muy agradecidos por todos ustedes, por todo el esfuerzo que han venido haciendo a lo largo de estos ocho años. Esperamos que sigamos en esto, sigamos creciendo y de verdad seguimos contando con ustedes hasta la eternidad. Un abrazo a todos y que Dios nos bendiga a todos aquí en Munchi.